Los chicos del Insti son como los móviles antiguos, dan fallos y piensan muy despacio. Y se apagan, cuando más falta hacen. ¿Por qué no inventamos uno mejor? ¿Qué? ¿Por qué no fabricamos un novio? Un novio interactivo y virtual, el mejor que ha habido nunca. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Yo me he pasado el verano programando y tu padre es diseñador de personajes de videojuegos. Su software debe de ser alucinante. Pues claro, pero también inalcanzable, porque entrar en su despacho es imposible. No va a hacer falta entrar. Podremos meternos en su base de datos. ¿Insinúas que sabes hackear la red de mi padre y hacerme un novio en alta definición? Es de locos. Lo sé, pero ganaremos a Nebaya. Quédate a dormir. Avisaré a mi madre. ¿Me deja? El chico ideal en Disney Channel.